Aquí estoy como estás tú, una joven cebra que se llama Azú. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Su. Comandante Su. ¡Me encantan los sábados! Ahora vamos al balancín, abuelo. ¿Dónde está Poc? ¡Poc! 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 ¿Dónde estás, Poc? ¡Poc! ¡Ah! Parece que el sonido viene del árbol. No veo nada, está demasiado alto. Sigo sin ver, abuelo. Yo tampoco, Su. Ojalá fuese tan alto como una casa. Así lo vería todo. Bueno, eso no puedo arreglarlo. Pero puedo ayudarte a ver lo que ha encontrado Poc sin que tengas que crecer ni un centímetro. ¿Cómo, abuelo? Vamos al taller. De acuerdo. ¡Poc! ¡Nos vamos! ¿Dónde lo habré metido? Aquí está. Justo lo que buscaba. ¿Cómo me va a ayudar esto a ver en la copa del árbol? Bueno, necesitaremos otra cosa más. Tubos de plástico y dos espejos viejos. Nos ayudarán a hacer un periscopio. Así podrás ver lo que pasa en lo alto del árbol e incluso en las esquinas, si quieres. ¿De verdad? Sí, los espejos reflejan la imagen. Oh, entiendo. El espejo de arriba reflejará lo que Poc esté mirando en el árbol. Sí, Su. Y tú lo verás en el espejo inferior. Inteligente, ¿eh? Sí. ¡Hola, Su! ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Elsie! ¿Qué estáis haciendo? El abuelo me está ayudando a hacer un periscopio para poder ver en ese árbol tan alto. ¿De verdad? Tú también puedes hacer uno. Solo necesitas dos espejos. Yo tengo lo demás. ¡Ah, sí! ¡Por favor! Iré a pedirle a mi madre los espejos. Vayamos a terminar tu periscopio, Su. Primero ungimos los dos tubos, añadimos los dos espejos y deben quedar bien alineados. Así el de abajo reflejará lo que vea el de arriba. ¡Vamos, Poc! Después lo pegamos todo. ¡Guay! Gracias, Abuelo. ¡Es genial! Bob quiere volver al parque. ¡Zoo! ¡Mira, Elsie! El mío ya está. ¡Hola, Elsie! ¡Cómo mola! Gracias. Ahora haremos tu periscopio. ¡Bien! ¡Hola, mamá! ¡Espera que tengas pinzas suficientes para la colada! Bisú, ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Te estaba viendo por mi nuevo periscopio! Así que era eso lo que estabais tramando. Sí. Ahora nos vamos al parque. Poc ha encontrado algo en la copa de un árbol y averiguaremos qué es con mi periscopio. Pero qué buena idea. ¡Hola! Oh, tú también tienes uno, Elsie. ¿Listos para ir al parque? Yo sí. Yo también. Pasadlo bien. ¡Adiós! Oh, no. Está cerrado. Vaya. Nos lo hemos pasado tan bien haciendo los periscopios. Que olvide que cierran la verja sobre esta hora. ¡Oh! A ti te da igual, Poc. Pero nosotros no podemos volar. Creo que quiere volver a su árbol. Me temo que tendremos que esperar a mañana para averiguar por qué. ¡Oh! ¿Sabéis? Hay otras cosas que se pueden hacer con los periscopios. Como los submarinos. Sí. Usan periscopios para ver las cosas cuando están bajo el agua. ¡Ey, abuelo! ¡Haremos un submarino! Cuando Poc vuelva. ¡Poc! Bien. Coge de una caja de cartón para colocarla sobre los coches a pedales. Esta es demasiado grande. Demasiado pequeña. Esas dos serán perfectas. ¿Eso es para el periscopio? Sí, señor. Muy bien, Sue. Es una ventana, ¿no? Aprobada, Elsie. ¡Gracias! Vamos con la siguiente parte. ¡Vaya! Esto parece nalgas. Y los Oonsu. Las pegaremos en las ventanas. Ahora unos agujeros para que no paséis calor en vuestra aventura submarina. ¡Eso es! Solo falta una mano de pimpura. ¡Sí! ¡A pintar! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Vaya! ¡Bravo! Y ahora, a lo más hondo del océano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ojalá pudiese ver bajo el agua. Sí, lo mismo digo. Si ponemos un papel azul en la valla, parecerá que estamos debajo del mar. Y podríamos pintar algas y peces y cosas en el papel. Bueno, ya podemos explorar las profundidades. ¡Sí! Comandante Sue, listo para sumergirse, señor. El buque está en estado de revista. ¡Buen viaje, comandante Elsie! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estoy viendo unas criaturas humadinas preciosas ¿Las ves, comandante Elsie? Sí, y es la primera vez que las veo sin gafas de buceo ¡Arriba, periscopio! ¡Qué flores más bonitas! Sobre todo las de color rosa Elsie, Sue, ¿sois vosotros? Ahí estáis Y vamos en nuestros submarinos, bajo el mar ¿Submarinos? ¡Qué idea! Y con periscopios de verdad y todo Veo que el abuelo se ha puesto muy creativo otra vez Pero ellos dos han hecho la decoración Y les ha quedado fantástica ¿Huele a tarta de queso, mamá? He pensado que tendrías hambre Es la hora de merendar ¡Qué bien! ¡Ya voy! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Elsie! También es la hora de merendar para nosotros Ya averiguaremos qué trama poca en ese árbol mañana por la mañana ¡Oh, sí! ¡Ah! Pronto averiguaremos el secreto de poca ¡Sí! Yo sigo sin ver nada Ni con el periscopio Inclínalo hacia atrás un poco Así podrás ver a más altura ¡Oh! Es un polluelo en un nido ¡Ay! Poca ha hecho un amigo ¡Oh! Parecen muy felices juntos Ten, mira tú, abuelo Gracias, Sue ¡Qué monada! A lo mejor su mamá ha ido a buscar comida Gracias, abuelo Oh, mirad Poca está dando de comer al polluelo Mientras su madre vuelve Eres una niñera estupenda, Poca ¿Ha valido la pena esperar para ver lo que había en el árbol? ¡Oh, sí, abuelo! ¡Arriba, periscopio! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!